¡Muy buenas a todos! Y vamos a parar un nuevo juego de Androva llamado Cookie Ron Kingdom Y empezamos marcado en la pantallita para comenzar Y decide introducción por aquí, parece el juego de momento se encuentra en inglés Batalla final, realmente es la primera del tutorial Salta bien la introducción esta Veamos ahí a las galletitas Vemos posarrabilidad una vez que se pone brillando No veo ninguna barra de carga de habilidad, lo cual me sorprende Si vemos un tiempo... ¡Ah, vale! Vemos como va alrededor del avatar del personaje Bien, bosecillo por ahí, casi seguro va a acabar con estos 5 notas Vale, los stuné, a ver, acabaría con el tutorialcillo este Dice que usemos la habilidad del personaje que esté de aquí del medio No sé si me deja usar alguna más, de momento parece que no Le restauro la vida así de la nada Vamos usando ya todas las habilidades a ver si me dejan Me viene siendo un poco igual porque no nos vamos a quedar con ninguno de estos personajes Ya está, prácticamente ya nos los han matado a todos Ahora a través de la nada se recuperan de repente toda la vida Vemos como el bose está casi muerto Ahora usará una habilidad del copón que los matará a todos Lo mítico Vale, aquí la base de los huevos parece que no varía mucho en los tutoriales de uno a otro No se le ocurran demasiado Bueno, vamos a ver Me saltas esto, a ver si me das ya mis personajes Esto fuera de aquí No se porque está muy de moda hacer eso en los tutoriales de introducción Pones a unos notas a nivel tropecientos que no vas a usar nunca Haces que los maten y ahora ya si nos dan al personaje con el que vamos a empezar Que lo hagan un par de juegos eso de introducción, vale, me parece bien Pero últimamente todos los juegos parece que se puso de moda hacer eso en la entrada al juego Vale, pues ahí vemos a nuestro personaje Mítica galletita Ahí va pegando Y parece que nos llevan ya a la pantalla principal A ver si nos dejan ir De momento se encuentra cargando Ahí está, puedo ver de la galletita sufriendo Saltame la introducción Venga, salta la conversación Sigue saltando Y nos pide ahora nombre de personaje Entre 12 y 16 bits Pongamos entre 12 y 16 caracteres Coloca una galleta Ah no, coloque una casa galleta Vale Vamos a construir Y creamos una casa galleta Tiempo de construcción, 5 minutos Completamos instantáneamente Ahí tenemos nuestra casita Reclamamos recompensas Saltamos por aquí Siguiente misión Expandir el territorio Parece que no están personajes nuevos Todos a nivel 1 Vemos ahí los enemigos Vamos a por ellos Vale, hable por aquí a ver que haces tú Vale De daño El mago De daño Y la galletita De daño Lo he echado para atrás Vale Pensaba que igual la maga era de curación Bueno, no es maga No se porque se me metí en la cabeza Como le veo con el chupa chuses ahí Rosita Me meto en la cabeza que igual era de curación Pero no Los tres personajes de daño Vale Esta pasada han sufrido un poquillo Los dos que estaban en primera fila Pero han podido Bien, victoria Subiendo a nivel Cliquea para continuar Salimos de aquí Vale Vale Expandimos territorio Nueva recompensilla Reclamamos Cliquea para continuar Seguimos saltando Mucha conversación Para mi gusto Bueno, conversación A ver, por aquí Para invocar Chilipipercookie Épica De momento La mejor que tenemos Lo he dicho Demasiada trancallada por aquí Pasamos más tiempo pasando Los videcillos estos con otra cosa Y vamos a por Lauro 1 Llevamos casi 7 minutos Solo llevamos una batallita Todo a base de videcillos Imagino que solo será al principio Quiero pensar que nos vamos a estar todo el día así igual Ahora entramos Modo campaña Vamos a 1 Ahí entramos Nos dice ahí Poner la formación Editar Dice que pongamos a la nueva mía Si es así sea Yo la pondría en primera fila No la dejaría en segunda Pero Si le doy A editar me dejas ahora Quiero ponerte para aquí O solo pueden ir dos Vale, arrastrarlo No me dejan Es que no me deja Bueno, automático Nos obliga a ponerla ahí Sin más Vale, pues nada Como vemos nos limitan bastante lo que podemos hacer Es la primera vez que viene un asesino en segunda fila Salvo que ataca a distancia Salvo que ataca a distancia Claro está Va, si, si ataca a distancia Mira, lanza los cuchillos Me voy a pegarle con las dagas Si las lanza Sin embargo Mira, para usar la habilidad Si que ataca De forma media Nuevos enemigos Todo es un poco sencillo Por ahí Ya está Esta primera ha sido muy rápida Veamos las recompensas Porque Bueno, esto es por la primera vez que lo completamos Porque pasarlo con dos estrellas Y por pasarlo con tres estrellas Vale, vamos a ver la misión completada Reclamamos Siguiente misión Completar la uno, dos Pues ahí vamos No tenemos ningún personaje nuevo No sé si me dejará alguien Por ejemplo, si quiero ir a la principal Por aquí Engacha Que me dice que tenemos aquí Uno gratis Reclamamos Deligift En cinco horas Vamos a usar otros cookies Vale Y... Factory cookie Me da pa' uno Venga, vamos a probar Sáltame esto Me han dado una pieza Ni siquiera me han dado personajete Loco Correos Reclamamelo todo No personajete Y ocho mil gemas No está mal ¿Qué más? Tienda Descuentos Más descuentos Más descuentos Más descuentos Uno por día gratis Pues dámelo Bostes Vale Prácticamente Bueno, no nos dan nada Vamos a irnos otra vez al gacha Me da pa' hacer ahora un par de ellos de por tres Cookies Tres normales Bueno, a ver si son normales o avanzadas Imagino que serán normales Yo esperé tener diez Ya que estamos Vamos a... Este de aquí A ver si conseguimos alguno más decente Épico Común No tenemos botón para saltar ahí las conversaciones de ellas Vale, por lo menos nos han dado aquí este Vemos que tenemos estas veinte piezas Vale, esta es la que teníamos Podemos avanzarla Bien Dame una vez más Sáltamelo Nuevo Rare Ambus Un asesino Ya tenemos al otro épico Con lo cual no me interesas mucho De esto nos dan también veinte piecitas Veinte piecitas del otro Y aquí Ya no me das pa' más Cookies tres Nada Cierrateme Almacén Para dar experiencia Y yo ahora quería ir a los personajes Full map No quiero ir My kingdom Eso es El error es que no tengamos aquí una pestañita Para ver Bueno, vamos a ir construcciones Para mejorar nuestros personajes Entonces ¿Cómo hacemos? Detalles Tal Archivos Cien gemas Por aquí Vale Vemos ahí el Chili Peeper este Y aquí le podemos dar experiencia Marcamos aquí Marcamos aquí auto Máximo Y level up Rats Quinto en level 6 Vale, vamos a un nivel Bueno, el personaje está a nivel 2 Vea, podemos moverlo por aquí ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Eres épico también? Creo que sí que era épico Necesitaría una forma mejor de ver a los personajes Una gestión mejor No sé por aquí lo tenemos Arena ranking Prestigio Cupones Foto Ajustes 60 FPS Notificaciones Idioma Eh, idioma te dije Por aquí nada O no, por ahí no hay tampoco una gran cosa Si vamos a nuestros personajes por ahí paseando Pero necesitaría una forma de gestión mejor Lo mejor para verlo entonces es venirnos por aquí Exploración Venimos a valor 1, 2 Estamos aquí a ready Vamos a editar la party Vamos a quitar a todos Eso siempre vas a quedar Y vale, los dos buenos que tenemos son estos dos Son los que tenemos que centrarnos en mejorar Por ejemplo Este podríamos avanzarlo Supongo que tiene al... Bueno, ese es el tipo No sé si serán... Vale, yo creo que estos dos son healers No me indican No sé si pone por alguno el número de personas que podemos llevar Máximo supongo que será 6 Vamos a poner a este Y si te pongo al mago Vale, no Máximo son 6 Ya vemos ahí, ya no nos dejamos Puedo ir a ninguno más detrás Nada, ponme a este que estanque Habría que intentar conseguir otro un poquito mejor Para cambiar algún melee Pero de momento lo dejamos así Te me cierras Vamos a ir a la batalla Mejoraré después al violinista este Jump, no sé para qué será Ah, vale, mira No había visto yo esto Yo estaba pensando que una normal si... Joder, con el notas esta aquí molestando Si estás jugando una partida de estas lo que menos quieres es que te estén parando cada dos por tres Porque se desconfiguran todo Bueno, vamos a probar la habilidad de curación Esto lo has visto Tenemos a la asesina por aquí Con un healer yo creo que llega Pero... De momento dejo ahí a los dos Vamos a probar el otro healer Parece ser que le cura también petrificación y demás Porque ponía purifia ahí Quiero pensar que es para eso Por si tienen veneno o alguna cosa similar Venga, acaba tuya con todos Vamos a marcar aquí los tres de daño Venga, acaba tuya con todos Vemos que esta ya es un poco más larga No sé si la habríamos pasado con las notas que nos daban para comenzar, eh Amaría ahí ahí la cosa Con las conversacioncillas estas, macho Mira que molestan Vale, ya está Y bueno, yo esto lo voy a ir dejando por acá Como dije, para mi gusto, demasiadas conversaciones por el medio molestando Nos vemos, chavales